¿Qué es yo? Yo es apropiar la acción. Yo es el sentido de pertenencia de la acción. Yo es el sentido de mi propia existencia. Yo es la relación y el sentimiento y la sensación de la propia existencia de los demás. Yo es pertenencia. Yo es sentido de diferenciación. Esos elementos que son patéticamente experimentables tienen como resultado la creencia de la naturaleza de alguien o algo que nosotros vivimos como una especie de enano. Es como si hubiera un pitufo allá metido. En mi época había en las radiolas. ¿Se acuerdan ustedes? Las radiolas ya no hay ahora, no existe eso. Hay tantas cosas que ya no hay en tan poco tiempo. Esas radiolas, equipos con disco y para guardar los acetatos. Mi hija una vez vio un cassette y me dice, ¿qué es eso? Yo decía, joder, es que hace tanto y yo no existo. Pero ya ni un cassette de un Walkman, ¿se acuerdan de la Walkman? Y eso era posterior a las radiolas. Y en las radiolas cuando preguntábamos por qué suena, decía, no, es que la orquesta está adentro. Eso me decían a mí, no, es que la orquesta está adentro. Y yo decía, ¿qué orquesta, no? Tan diminuta, ¿no? Pero bajo la inocencia de la niñez, uno dice, pues sí, estará en la corriente, por ahí en el cable, vaya a ser donde está, ¿no? Y luego me dice, con el televisor, yo fui de la época, yo me acuerdo de ver televisor en blanco y negro. Yo me acuerdo de eso, ¿no? No mucho tiempo, pero sí vi televisor en blanco y negro. Y cuando era pequeñito, ¿dónde estaban las imágenes? Me decía, no están, los señores están dentro de la televisión. Y yo me daba la vuelta y miraba y decía, pues es que ahí no caben tan grandes. Algo parecido es el yo. Algo parecido es el yo. Pareciera que convive con nosotros, con una especie de pitufo ya metido. Pero en verdad que no es así, es solamente una necesidad teórica que le da explicación a experiencias y a procesos cognitivos. Algo parecido es el yo.